Vicky, olfatea. Olfatea por aquí. A ver si están por aquí. Muchos me habéis dicho que no la traiga al bosque, que se me puede escapar. Tranquilos que no se escapa porque no se puede mover mucho la pobre. Está todavía un poco con las patitas malas, con la paliza que le dieron la última. Así que no se puede mover mucho. Tranquila Vicky, que vamos a buscar a tus crías. Vamos a mirar en otro sitio, ¿vale chiquitina? La pobre tío. Y esta brigadita, la he traído en el trapito para que no coja frío aquí en el bosque. Toma hija, aprovecha y come. Se está comiendo la raíz de estos tréboles. Después cojo un trozo de estos, Vicky, te los llevo también. Ahora, es que ella está acostumbrada a esto. Así que le tendremos que llevar cosas también del bosque. Come hija, come. Para coger fuerza. ¿Ya está? Ahí está comiendo. ¿Ya está? Qué graciosa, mi niña. Aquí está, Vicky. Mira, huele bien, Vicky. A ver si van a estar. Nada. Nada. Tampoco. ¿Están? Sí, es que no es muy tú aquí Dios, cómo lo ha olfateado, tío Dios, cómo lo ha olfateado ¿Pero está? ¿Sigue aquí? Dice que no Yo ha olfateado a nomu, tío Flipar, chavales El olfato que tienen los duendes No están aquí, ¿no, hija? Pues vamos a otro sitio, ¿vale? Vamos a continuar La búsqueda Ya me va doliendo la espalda De estar agachado En cada boquete que vemos No sé cuál me falta ya Por mirar con Vicky Con Ilia, perdón Es que estoy tan acostumbrado A llamarla Vicky Que muchas veces No me acuerdo Y digo Vicky Pero se llama Ilia Para todos los que seáis nuevos Lo que pasa es que nosotros Pues la bautizamos una segunda vez Como Vicky De Victoria Pero Se llama Ilia Ahí también hemos mirado ya Eso que estáis escuchando es Ilia Que está llamando a las crías Por eso no quiero hablar mucho Por si las crías escuchan a Ilia Y empiezan a llorar Y entonces ahí es donde tenemos la oportunidad Porque hay mucha hierba Guau, como está todo de hierba Tío Vamos a pisar con cuidado No vaya a ser Quieres olfatear por aquí Ilia En el tronquito Olfatea por aquí Vicky Olfatea Ilia Nada Bueno Vamos a otro sitio ¿Vale? Nada tío Está un poco aquí Se está tornando Esto es complicado tío Con toda la hierba que hay Y también No ayuda nada La hierba No sé ya por dónde mirar tío Esto es Tampoco escucho nada tío Es lo raro Que no se escucha de No se escuchan de llorar tío Tú sigue Ilia llamándolas Tú sigue llamándolas A ver si tenemos suerte Y escuchamos de llorar No se escuchamos de llorar ¿Dónde las bajas habrán podido esconder tío? Muchos me habéis dicho de que interrogue a Nomu Pero es que Nomu ni siquiera está ahí ya O al menos eso creo que no está Según Vicky no está ya Ha dicho que Que El nombre es Nomu porque Ha olido el rastro de cuando estuvo ahí Pero No está De todas formas No hubiera hablado Bueno señores Continuamos la búsqueda Vicky se ha puesto a llorar Porque la pobre no Es que no hemos tenido suerte De momento Estoy hecho por voz de la espalda De estar agachándome Por todos los boquetes Que estamos encontrando Pero vamos a seguir Buscando No vamos a darlas por perdidas Hay que buscar hasta el último aliento Y bueno estoy intentando consolar a Vicky Todo lo que puedo Verás Vicky como aparecen ¿Vale chiquitina? Tienes que ser fuerte ahora Vamos a continuar la búsqueda señores Porque está muy triste Tranquila Vicky Hemos hecho lo que hemos podido Que no se puede hacer más Voy a seguir buscando Las vías ¿Vale Vicky? Te lo prometo Que las voy a seguir buscando Que no las voy a dejar A su suerte Ahora debes descansar Vicky Por el embarazo Intenta no No pensar en nada Solamente en la cría que tienes En la barriguita Para que crezca sano y fuerte ¿Vale? No, 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 no No, tranquila Te he dicho que voy a seguir buscándolas ¿Vale? Que no No voy a seguir No voy a dejar de buscarlas Vicky Te lo prometo Vamos a seguir intentándolas Está muy triste La pobre Por lo menos Ha estado La ha dado al aire Se ha estado Comiendo una raíz Algo es algo Le ha dado el solecito Un poco Y nada Las criadas Las seguiremos buscando Estamos a día 24 Vamos a seguir Buscándolas A ver dónde Se encuentra Es que está nerviosa otra vez Se ha puesto nerviosa Duérmete niña Duérmete ya Que viene el coco Y te llevará ¿Te gusta Vicky? ¿Te cante? Vamos a ver si se duerme con Daznana Lo que pasa que tampoco Me sé ninguna Duérmete Vicky Yo creo que El haber ido al bosque Te ha aportado Bastante energía Y vitalidad Por los rayos del sol La raíz esa Que te ha estado Comiendo Vamos Tranquilízate Ahora lo que necesitas Es dormir Y descansar Porque tienes un bebé Dentro Aún no está muy avanzado Yo la barriguita Se la noto Pero todavía Todavía le falta Ya cuando Esté a punto Ya os avisaré Y Lo grabaremos Vamos a ver Si todo sale bien Señores Vicky se va recuperando Poco a poco